La Biblioteca Nacional de Maestros 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 con lo cual también es un gran honor tenerlos a las cuatro especialistas que nos acompañan hoy yo simplemente no voy a decir los currículum de cada una de ellas y les voy a pedir un poco más informal también que cada una se vaya presentando brevemente que nos diga quién es, qué representan y por qué estamos acá sentadas y escuchar un poquito qué es lo que vamos a ver hoy simplemente decirles que esta muestra va a estar abierta hasta el 25 de octubre espero que la difundan y que para nosotros es una alegría tener a la figura de Leopoldo Marichal y de Jules Solar dos personajes que comprendieron el arte y la literatura nacional desde otro lugar y que también se atrevieron a hacer grandes cambios en los lenguajes implementando cosas distintas que quizás no aparecieron en el canon oficial de la literatura argentina pero que están siempre presentes y que como siempre pasa cuando se forma el canon oficial siempre hay como una escurridilla que por ahí se escapa y aparecen con lo cual yo me da una alegría tener esos nombres, ¿no? como de otros que aparecen de la nada y decirles que también estas dos figuras me son muy cercanas también en el sentido de que han buscado lo que es la esencia del ser humano y me parece que en estos tiempos una relectura del Adán Buenos Aires nos vendría a todos muy bien en realidad todos los tiempos históricos vienen bien para pensar un poco lo que es el ser humano pero bueno, el Adán vale la pena volver a leerlo y releerlo y da para volver a leerlo y releerlo porque uno siempre encuentra algo nuevo así que un placer y bueno, escuchamos a María de los Ángeles y después ya empezamos el encuentro la parte más académica me parece una parte académica muy importante muy bien, gracias, gracias a todos por estar acá te escuchamos María de los Ángeles muchísimas gracias a todos a las dueñas de casa a las autoridades los dueños los dueños, los dueños somos todos dueños somos todos dueños todos tenemos una parcela acá dentro así que cuidarlos comercialmente Mariana Alcobre que tan gentilmente y prontamente respondió a nuestro requerimiento cuando estábamos allá en Alemania preguntándonos cómo íbamos a resolver el tema de la exposición que fue para mí sumamente emotivo porque por primera vez en el mundo se une Amarellal y Sur Solar en una exposición y se nos cita juntos hay sí textos académicos donde se habla sobre la amistad sobre el personal de Yulce lo que habla de Buenos Aires pero no así que pueden verse y con los textos que han trabajado acá con tanta pasión las cuatro personitas a las que se le debe esta idea que en realidad me lo vas a decir vos sino lo dijo Claudia que nació primigeniamente en el primer coloquio en el 2013 en la Universidad de Chile en Hena y bueno entonces eso se lo dijo a ellos yo me voy a referir a lo que siento hoy aquí en este ámbito tan importante y al año 1919 de Amarellal ¿por qué? porque es el año en que su papá fallece ante su tío Francisco personaje de la rueda de Buenos Aires y porque en agosto ese mismo 1919 cuando ha fallecido su papá en mes siguiente empieza a trabajar como bibliotecario su primer trabajo en un cambio y en noviembre se recibe de maestro o sea 1919 para el Eiffel de Marellal fue un año muy importante con pérdidas pero también con un camino que luego el sirio Marellal siempre se consideró un educador y esto lo vemos en sus textos y en sus didácticas si bien dejó después de más de 20 años de dar clase a niños toda su trayectoria que fue hecha en el Ministerio de la Educación quiso dejar un legado educativo y no hace mucho me enteré que estaban trabajando en sus últimos años en preparar módulos para educar adultos o sea para ellos en educados adultos estaba preparando trabajos lamentablemente esos papeles por más que los busqué no los van a recuperar pero es importante el dato porque viene de una persona que trabajó con él una persona seria que bueno que me contó ciertas anécdotas de esa etapa que ya en algún momento quedará reflejadas en el escrito y para hablar de Jules están mis chicas perdón mis académicas mis amigas y yo solamente me olvidé a referir a la importancia que le dio marellar a ese personaje que si vamos al libro y buscamos está reflejando de muchísimos citados muchas veces Jules no nos olvidemos que Jules es uno de los nombres él se puso sur solar sur él es luz solar hay una dedicatoria que Marichal le dice solar esos años conveniles y los dos como flechas y me pareció interesante nada más que citar dos frases una de Rafael escribir para colgar un cuadro de sur solar debemos agrandar nuestra casa no solo materialmente sino espiritualmente y también un breve texto de Marichal en ese artículo el pan juego de sur solar un acto de amor cuando prácticamente lo cierra diciendo este juego tiene la ventaja de que ninguno pierde y todos ganan al fin y meditando en esa felicidad y en esa facilidad que colgó él a sus jugadores me digo ahora y le digo al nombre venerable de su si tu pan juego estuviera como sospecho en analogía con el jugar divino que bueno sería comprobar al fin que todos hemos ganado y ninguno perdido en este ajedrez existencial a que fuimos lanzados por el celeste curador y el artículo no pone esta última frase y me pareció interesante comentarla adiós sur y hasta siempre que al fin y al cabo es lo mismo está en el manudito que les voy muchas gracias bueno entonces voy a comenzar más o menos tratando de contextualizar lo que vamos a presentar hoy tratar de explicar en que contexto nace toda esa idea de exponer aquí postas que estén dedicados por supuesto antes que nada quiero dar las gracias inmensas gracias a Mariana al pobre y a todo su equipo por haber preparado esa hermosa muestra habernos prestado este hermoso lugar para exponer justamente estos postas que son el resultado de un trabajo en progreso el resultado de un proyecto de investigación algunos de los resultados que pudimos o que tratamos de ilustrar en estos postas y también de alguna manera el inicio de otro proyecto que esperamos va a tener origen nacimiento justamente ahora a continuación con la inclusión de Schultz bueno para contextualizar voy a presentar muy brevemente lo que escribí porque me es más fácil así que perdón por recorrer acá a estas páginas que seré muy breve esta exposición representa y sintetiza gran parte de los resultados de nuestro proyecto de investigación binacional sobre Marichal iniciado ya en 2015 este proyecto financiado por la DFG Fundación Alemana de Investigación Científica en Alemania y el CONICET Minsit en Argentina codirigido por mi colega argentina doctora Mariela Blanco de la Universidad Nacional de Mar del Plata y por mí de la Universidad Friedrichela de Lillina apoyado por el equipo de investigación de Blanco en la Universidad Nacional de Mar del Plata y por mi equipo y en especial su colaboradora que está al lado mío en la Universidad de Friedrichela de Lillina este proyecto se dedicó y sigue dedicándose al paradigma marichal o la tercera posición de la literatura argentina moderna esta es la denominación de ese proyecto con este enfoque nos basamos en la idea de Marichal como fundador de la novela argentina moderna como ya la planteamos en 2013 durante el primer coloquio internacional que organizamos sobre Marichal en Lillina el proyecto intenta entonces restablecer a un autor prolongadamente invisibilizado por la intelectualidad argentina a partir de los años 40 y 50 por causas tanto ideológicas como estéticas y quiere destacar a Marichal como paradigma de la modernidad literaria argentina equiparándolo a autores modernos tan unánimamente reconocidos como lo son Roberto Arn y Jorge Luis Borges partimos fundamentalmente desde dos ejes de trabajo uno sincrónico otro diapónico por un lado Mariela Blanco su grupo de investigación y Caroline Fogg se dedicaron y dedican al análisis sincrónico de Marichal así destacan como en el caso de Fogg la heterogénea visión de Europa y la gente mirada trasatlántica que desarrolla Marichal y Arn desde la novelística o crónica de viaje o como en el caso de Blanco y su reciente trabajo monográfico sobre la invención de la nación en Borges y Marichal nacionalismo liberalismo y populismo subrayan la cercanía intelectual y estética entre Marichal y Borges en los años 20 y su bifurcación a partir de los años 30 a través de su posicionamiento diferente frente al nacionalismo por el otro yo me propongo investigar la presencia de Marichal en la literatura argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX para rastrear las huellas secretas de un autor al que durante mucho tiempo se había invisibilizado y que pocos espectadores contemporáneos reconocen explícitamente como autor y referencia ya en 2017 pudimos presentar partes de estos resultados en otro coloquio internacional que organizamos en Vena con el título de El retorno del biopo Marichal la recepción de un puerto depuesto en la literatura argentina de los siglos XX y XXI y acá vienen los resultados de los dos coloquios que pudimos publicar y que acabamos por supuesto por dejar acá en esta biblioteca para que los que tengan interés puedan recurrir a los libros fue en este encuentro de la crítica marichaliana internacional que pudimos integrar a su círculo también a jóvenes investigadores que aportaron nuevos aspectos a la investigación en curso en este contexto hay que destacar los aportes del trabajo comparativo de la doctora Sabina Gil entre Marichal y Jules Solano amigo e interlocutor de Marichal no solo en la realidad de sus intercambios personales sino también en la ficción de la primera novela de Marichal Adán Buenos Aires donde Jules y Marichal se transforman en Schultz y Adán que visitan el infierno ideado por Schultz así pudimos integrar el trabajo de Sabina Gil también de la Universidad Nacional de María Plata sobre las presencias de Marichal en textos visuales y verbales de Schultz a la investigación en curso las afinidades intelectuales intertextualidades y diálogos entre dos figuras fundamentales e interrelacionadas junto al argentino quienes comparten concepciones políticas y místico-religiosas que operan como matrices de su pensamiento y creación estética como producto de un largo trabajo y para sintetizarlo y presentarlo públicamente nació entonces la idea de la exposición de postas que integraba en la presentación de los resultados del proyecto sobre el paradigma Marichal también al visionario utópico Schultz con esta inclusión la muestra no solo presenta el final sino que da inicio a otro proyecto internacional de investigación en este caso sobre las escrituras disidentes de sur una modernidad argentina heterodoxa con lo que volveremos fundamentalmente a Marichal y a Schultz pero incluyendo también a otros largos de la cultura argentina moderna bueno otra vez quiero dar las gracias a mis colegas con las cuales durante tantos años estuvimos trabajando de manera como yo pienso muy fructífera tanto científicamente como también humanamente por supuesto a las instituciones que nos hicieron posible este trabajo al CONICET al MINSIT y a la BFG en Alemania sin cuyo apoyo económico no hubiéramos podido hacer llevar adelante esa investigación también a la crítica sobre Marichal internacional que pudimos invitar a IENAC con la cual pudimos siempre estar en diálogo en intercambio para seguir desarrollando nuestras ideas veo acá algunos presentes agradezco muchísimo que hayan venido por supuesto muchísimo a los lugares donde pudimos exponer tanto en las universidades de Madre Plata de Lina como también en la Casa Jules Solar y ahora en esa maravillosa biblioteca nacional de los maestros donde realmente es el espacio pienso yo para toda esa exposición y por supuesto fundamentalmente a nuestra querida digamos alma el alma de este proyecto a la hija de Marichal de los ángeles Marichal que siempre nos aportó documentos textos apoyos de todo tipo de todo tipo posible incluyendo la propuesta de realmente terminar la exposición acá en la biblioteca y con la cual estamos en un intercambio permanente tanto académico como digamos informativo como también emocional bueno muchísimas gracias a todos ustedes los presentes y ahora vamos a tratar de sintetizar un poquito esos resultados que de alguna manera esperamos que también se despejan en otros muchas gracias bueno buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en en esta muestra y en esta exposición de los resultados como adelantó Claudia y si bien acordamos bueno que Claudia se iba a encargar de los agradecimientos y de esta explicación institucional no puedo menos que como representante argentina en este proyecto agradecer nuevamente a Mariana Coria y a su equipo y decir que me siento muy orgullosa de que esta investigación que se inició con apoyo del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Técnica haya encontrado lugar acá así que bueno la verdad que eso me emociona mucho y a María de los Ángeles por supuesto que lo gestionó y que bueno como ella evocaba estábamos en Alemania y que pudimos resolverlo ella lo pudo resolver pero bueno con este con este realmente final muy feliz para todos me había pensado en otra similitud que también ahora que hizo la elección María de los Ángeles que es que tanto Borges como Marechal fueron bibliotecarios así que también en ese sentido me parece muy importante destacarlo voy a hablar de Borges y Marechal porque también como aludió Claudia uno de los enfoques de nuestro proyecto y para definir este que hemos dado llamar el paradigma Marechal tuvo que ver con el enfoque comparatista de razón por la cual elegimos este itinerario a partir del cual yo voy a hablar de los bueno de lo que expongo en el libro que está por salir sobre Borges y Marechal y Nación de la Nación en Borges y Marechal y luego Caroline se va a referir a bueno esta mirada bifocal de algún modo entre Borges y Roberto para dar inicio a esta primera etapa esta indagación surgió de una inquietud que se convirtió en la pregunta que dio lugar a la investigación ¿por qué Marechal y Borges comienzan su labor poética compartiendo un proyecto que los hermana para terminar años después transitando vías tan divergentes ¿qué llevó a Borges a abandonar tan abruptamente su programa criollista? al mismo tiempo ¿por qué el Adán Buenos Aires Marechal retoma tantos años después este proyecto colectivo de un grupo de poetas cuando ya está acabado? recordemos que el Adán se publica en 1948 y el mundo que evoca corresponde a las vanguardias de los 20 intenté formular una respuesta hipotética para iniciar el proyecto de manera un tanto nebulosa como suele ocurrir en todo inicio del proyecto pero que estaba segura lo que estaba segura es que la respuesta iba por el lado de las apropiaciones y confrontaciones con las modulaciones con los discursos nacionalistas en el caso de ambos poetas encontré que la crítica daba cuenta del proyecto inicial compartido por la pertenencia de ambos al grupo que hacía la revista Martín Fierro publicada como recordarán entre 1924 y 1927 pero que no indagaba los motivos de la disyunción posterior en efecto la crítica se salteaba un paso y se focalizaba en los 40 en la llegada del peronismo al poder pero que pasaba en la década del 30 cuando los grupos nacionalistas argentinos evidenciaron un brote de fervor en consonancia con el golpe de Urugu me propuse por tanto demostrar a través de esta investigación que el enfrentamiento ideológico entre el proyecto de Borges y Marechal es anterior al peronismo si bien durante la década del primer gobierno de Perón como todos sabemos la polémica entre ambos alcanzaba uno de sus puntos más álgiles pero repito la hipótesis será que las señales de este cambio se iniciaban en los 30 en la década del 30 sin duda estructuré trabajo en dos partes en la primera me propongo dar cuenta de la confluencia de sus voces en el periodo vanguardista y en este sentido van a poder encontrar en el póster dedicado a la comparación entre Borges y Marechal esta primera etapa que titulamos armonía vanguardista en el que ambos comparten el proyecto de inventar la nación mientras que en la segunda parte del mismo póster ya hablamos de dos paradigmas en tensión el objetivo es mostrar la distancia ideológica y estética en sus modos de concebir la lengua la cultura y el pueblo y cómo estos factores influyen en sus representaciones de la nación la primera disyunción evidente estaría marcada por el gesto de Borges de abandonar el consejo directivo de la revista Libra cuyo único número salió en 1929 según lo registrado por Ross Corral en su estudio sobre esta publicación el motivo que aduce Borges muchos años después en 1973 y evocando su relación con Alfonso Reyes es el excesivo nacionalismo de los que serían finalmente sus directores Marechal y Bernardo a propósito salió este año un libro de Carlos García y Martín Greco en donde estudian en profundidad documentación y reconstruyen digamos el rol de Ebar Mendes como director del periódico Martín Fierro y a partir de cartas también dan cuenta de esta disyunción que tendría que ver con el catolicismo catolicismo y nacionalismo en este caso confluyen en la década del 30 así que como verán todos estos aportes empezaron a ser muy funcionales a lo que era esta hipótesis inicial recordando repito ciertos hitos que tenían que ver con la confluencia en el apoyo a la candidatura de Diego en el 1927 es decir tanto en lo literario como en militancia diríamos hoy en día obviamente con la consolidación de repito el peronismo la brecha se iría siendo más grande y estos estas disrupciones se irían olvidando pero decía que era interesante recuperar a partir de una metodología centrada en sus textos de creación más que en condicionamientos biográficos encontré que ambos comparten este proyecto de inventar la nación en sus etapas vanguardistas para el inicio de la segunda etapa la de disidencia tomo como punto de partida el famoso desengaño de Borges por su etapa criollista y por el contrario la profundización de la vena nacionalista marichaliana desde su frecuentación de los cursos de cultura católica de los 30 una indudable bifurcación estrepitosa e irreversible aquello que apenas encontramos en Adán respecto de la reflexión sobre la identidad nacional se continúa y profundiza en las novelas y poemas subsiguientes no obstante el enfoque sobre sus textos me permitió discutir y matizar algunas de estas caracterizaciones tajantes atendiendo al distinto tratamiento que ambos autores le dieron a temas como la inmigración la lengua y los distintos modelos de organización social para ver cómo se continúa este proyecto de imaginar la nación y qué contornos va adquiriendo esta en uno y otro caso recordemos que en ambos casos estamos hablando de una obra muy vasta y extensiva en el tiempo la hipótesis que terminó siendo más productiva luego de poner a funcionar varias y desechar algunas es que en Borges se profundiza la veta liberal que privilegia los derechos individuales en consonancia con un antinacionalismo opositor a lo que leyó como un avance de los totalitarismos tanto a nivel nacional como mundial a partir del golpe de Uriburgo en el 30 y durante la etapa de preguerra y guerra mundial que es tal vez lo más conocido por su participación en el sur por el contrario la toma de partido marechal por el nacionalismo redunda en su intensificación de una meta antiliberal y populista muy en consonancia con las tendencias que terminarían coagulando la doctrina justicialista a la que le daría forma unos años después Perón para poder contrastar estas líneas de lectura la pelea para las teorías de la historiografía y especialmente la idea de una armonía entre nacionalismo y liberalismo que es propia en el 19 y que se fractura a comienzos del 20 desde esta perspectiva me fue posible comprender que Borges y Marechal fueron continuadores del proyecto de la generación del 37 recordamos que esa generación también se identificó con la propuesta de imaginar una literatura pero abandonando toda adición al nacionalismo y ahí la bifurcación en el caso de Borges y cambiando la orientación liberal por la primacía del pueblo en el caso del proyecto de Marechal el objetivo de la primera parte del libro entonces era estudiar el funcionamiento del dispositivo de la invención que ponen en funcionamiento precisamente para el montaje de estos que llamamos primeros relatos de la nación la particularidad de los primeros poemarios de Borges es que ofrecen una nota populista a través de lo que cito el poema Amanecer de Fervor de Buenos Aires de un populoso ensueño colectivo considero que el viaje de los camaradas martinfierristas que escenifica la edad a partir de episodios como la tertulia el velorio y la peregrinación a los bajos de Saavedra puede leerse precisamente como la realización como la concreción de ese programa así ambas escrituras coinciden en esta etapa en la propuesta de fraguar mitologías para la nación y acá en esta parte siempre me viene a la cabeza la reseña que va a ser de Borges de Días como Flecha y le dice no recuerdo textual pero le dice algo así como vos pudiste concretar el programa entonces me parece que ese reconocimiento un poco siempre estuvo y que después de la dan a pesar de los enojos de Borges siempre estaba flotando en el aire en los primeros poemarios de Borges se detecta una confianza en los símbolos él habla de palabras totem en sus primeros ensayos y su capacidad sagrada para nombrar las esencias de la patria esta confianza se irá disipando con el correr del tiempo y Borges comenzará a ensayar otros modos para aludir a lo argentino la homologación entre el poeta y la función del creador impregna la poesía de Marechal a través de distintas imágenes que evocan la infancia y que irán enriqueciendo el programa creacionista sustentado en la capacidad de la poesía para crear objetos nuevos que se incorporen al mundo sustento del proyecto poético de ambos el procedimiento que ambos eligen para llevar adelante este ensanchamiento de las fronteras del mundo poético en este momento inicial que es la metáfora como bien demuestra María Rosa Lojo en sus trabajos sobre ambos poetas también los espacios reales a los que aluden en sus creaciones están mitificados sus representaciones se ubican en espacios porteños pero de frontera tanto geográfica como subjetiva en tanto sus contornos se difuminan entre la vigilia y el sueño entre la realidad y el deseo en esta primera etapa para Borges y Marechal la operación de darle el mismo estatuto a lo real en el imaginario tiene el fin de homologar su proyecto poético al proyecto político de los fundadores de la nación luego de 30 Borges comienza a descreer de las bases de ese proyecto el golpe apoyado por los nacionalistas del 30 sin duda influyó en el desengaño de este joven poeta en la poética de Marechal esta fe se mantiene intacta tal como se advierte en el protagonismo otorgado del grupo de poetas que remite a sus camaradas vanguardistas tal como confiesa en las claves de Adán Buenos Aires ese espíritu seguiría vivo para él puede inferirse también que el desfasaje entre el tiempo de representación situado en los 20 al que aludí antes y la escasa y para nada entusiasta recepción de la novela a la que también le dedicamos un póster por parte de esos escritores que ahora se encontraban dispersos integrando otros grupos y formaciones habrá también influido para esa lo que llamamos una recepción diferida y difícil en la segunda parte la atención se centró en los ensayos y la polémica oculta de Borges con las modulaciones del nacionalismo del momento así como en la réplica marechaliana el autor de Adán retoma los conceptos exprimidos casi uno por uno en nuestro pobre individualismo los desloza y los replica con minucia propiciando un juego con los supuestos que todos los actores de la época sabrían decodificar así individualismo se opondría en el caso de marechal a la armonía social en un contrapunto entre liberalismo y nacionalismo que hacía énfasis en distintos aspectos del hombre y sus posibilidades de organización social mientras que entre los totalitarismos Borges lee la presencia del Estado como un peligroso devenir invasivo marechal defiende el equilibrio de fuerzas entre individuo y Estado propio de la tercera posición que caracterizaría a la doctrina de Perón de ahí que en su proyecto irrumpa el colectivo pueblo connotado positivamente como una noción apta para designar un colectivo unificado y armónico en contraposición Borges enfatiza lo diverso a través de la caricatura la sátira de la inmigración que devendrá más indeterminada en sus representaciones del periodo peronista y especialmente estoy pensando en la escritura en colaboración con Biot-Cazares y esa apoteosis de esta línea que es el cuento de la fiesta del monstruo en cuanto a las concepciones que subyacen al armado selectivo de la tradición ambos escritores coinciden en su proyección cosmopolita que habilita el uso de tradiciones de distinta procedencia no obstante la afiliación nacionalista de Marechal se advierte en su simpatía por los modelos hispánicos a los que Borges nunca se mostró muy adicto algo similar se constata en relación con la discusión sobre la lengua aunque ambos son recursores a la hora de estilizar el habla de los argentinos en sus ficciones que nuevamente estoy pensando acá en el caso de la colaboración con Biot-Cazares siguiendo la línea de sus predecesores los nacionalistas del centenario Borges y Biot-Cazares y Marechal vuelven a convertir en Martín Fierro en espacio de contienda en donde despliegan interpretaciones con una fuerte carga ideológica que respalda el ideario de sus propias ficciones estoy hablando por supuesto de las dos lecturas contrapuestas que hacen del libro así la primacía del individuo y la fuerza del pueblo vuelven a oponerse en otra instancia del contrapunto a partir del análisis de estos textos se observa un devenir en la crítica al nacionalismo por parte de Borges que va desde la polémica contra el nacionalismo cultural que caracterizó a los pensadores del centenario hacia el enfrentamiento con un nacionalismo populista cuya intención es la de consolidar la categoría pueblo como forma de nombrar la entidad colectiva que surge del plan de organización de la comunidad que implementó Perón durante su primera presidencia en este magma de distintos sectores sociales Borges y Silvio optan por los valores del criollo viejo representado paradigmáticamente la figura de Isidro Parodi quien pese a su origen migratorio encarna los valores de la libertad individual en contraposición Marechal otorga otro espacio al inmigrante y al pueblo su mirada gorrionesca del inicio de Adán Buenos Aires recorre los rincones de la ciudad y se detiene en escenas que tienen a los inmigrantes del pueblo como protagonistas al mismo tiempo el protagonista reconoce el origen inmigratorio como una de sus marcas identitarias que por tratarse del primer hombre Adán en Buenos Aires sin égote de la nación interviene como un factor determinante del ser nacional al iniciar el último capítulo del libro me pregunto nacionalizar la imaginación o imaginar la nación Borges realiza ambas operaciones porque nunca deja de preguntarse sobre cómo construir una tradición nacional sin caer en los esencialismos propios de la ideología nacional contra este peligro interviene especialmente en los cuentos que después van a confluir en el volumen ficción su polémica contra el nacionalismo se advierte en la construcción de relatos en donde la incertidumbre y la imprecisión de coordenadas espaciotemporales llamo o hablo de espacios distópicos está puerta al servicio de cuestionar la idea nación Borges pone en funcionamiento un sistema conjetural que se rebodean en determinación de nombres propios espacios y fechas conceptos cruciales a la hora de limitar fronteras este sistema conjetural es capaz de penetrar la trama secreta de la historia en tanto por medio de un tono ensayístico y estrategias autoficcionales expone las múltiples posibilidades que tiene de ser contando por eso sus personajes se hallan en su crucijada y son una cifra símbolo secreto que da cuenta de la importancia otorgada al individuo en la trama social que se refugia en la detención del tiempo o en la creación de un espacio difuso para contar la historia desde otro lugar como resistencia ante la expansión de las entidades colectivas como la nación más abstracta o el estado más tangible como su órgano de funcionamiento las edades de Marechal que atraviesan recordemos sus tres novelas así como la invención de infiernos por los que los personajes desfilan en su camino hacia la purificación también son distopías las cuales la violencia protagonista alegórica destacada hace su ilusión más evidente de este modo por un lado Borges inaugura un paradigma de escrituras cimentado en la conjetura como procedimiento que instaura el pacto ficcional y propone la apropiación desenfadada de cualquier tradición por el otro Marechal habilita el ingreso del discurso y la representación del pueblo y del peronismo en su proyecto de escritura fundación a línea de escritura que será especialmente retomada en los 70 que otorga al pueblo un lugar protagónico en sus escrituras no ya como una masa indiscriminada que avanza e invade sino como un sujeto protagonista de la historia en este sentido espero que estas líneas no constituyan un cierre sino una apertura y una invitación a seguir trazando líneas de comparación entre lo que nosotros consideramos escritores precursores y continuadores y continuadores de estas líneas que dejaron la fuerte impronta en la literatura de los pueblos muchas gracias bueno hola yo soy Caroline Caroline Fuch de la Universidad de Iena y trabajo en este proyecto como doctoranda y estoy preparando o ya terminando una crisis doctoral como ya dijo Claudia y Mariela sobre mioporio marichal y mioporio actual y sus viajes a Europa y hoy les quiero presentar una pequeña introducción a los resultados de esa investigación pero antes de empezar yo también quiero dar las gracias a la Biblioteca Nacional de Maestros especialmente a Mariana y su equipo y también muchas gracias a la Fundación Marichal y a la figura de María de los Ángeles Marichal y también a las directoras del proyecto Claudia y Mariela y a Sabrina y bueno también a ustedes por haber venido por el interés y sí ahora empieza Roberto Ard y Leopoldo Marichal dos figuras paradigmáticas de la literatura argentina que junto con Jorge Luis Borges constituyen la santísima primidad de la Fosa Nacional del siglo XX como dijo Abelardo Castillo no comparten una idea común de escritura o estética y representan tipos de escritores bien distintos el uno intelectual y poeta reconocido de la vanguardia argentina círculo del cual será excluido más tarde a causas políticas y estéticas el otro con su autoimagen del escritor rotulado siempre postergado pero una imagen que contrasta fuertemente con la posibilidad amplia que tiene a través de sus acuacueltas no obstante sus caminos se cruzan y hubo unos tiempos cuando incluso se convierten en colegas ya que el nuevo diario El Mundo fundado en el 28 contrata a ambos para formar parte de la relación como se sabe Alc se quedará para siempre este día hasta su repentina muerte en el 42 y obtiene su propia sección y será recordado por Marechal como Walker un cito hombre diario a quien Arán y Schultz y Schultz encuentran en el piano de Cacodelia en cambio Marechal no volvió al periodismo después de su segundo viaje a Europa que emprende en el 29 y por eso los dos hombres pierden el corte pero hay una muy bellosa carta del 39 donde Alc destriba a Marechal después de haber leído su poema El Centauro en el diario La Nación diciéndole poéticamente eso es lo más grande que tenemos en habla castellana y que le envidia su alegría y su emoción palabras que manifiestan la relación de aprecio que tuvieron los dos Les reúne también su recepción taría aunque sea mucho más postergada en el caso de Marechal pero a Al tampoco le reconocen el rol clave que él y su supuesta mala escritura tenía para la literatura moderna hasta que en los años 60 es decir 20 años después de su fallecimiento empiezan a redescubrir y redefinen su estudo como muchos de sus contemporáneos también art y Marechal emprenden un viaje a Europa pero las condiciones previas otra vez marcan las diferencias entre ellos mientras Marechal viaja por primera vez en el 26 y segunda vez en el 29 y sus viajes fueron servistos en el marco del clásico viaje asiático o viaje de formación que casi fue un paso obligatorio para las y los intelectuales de la época en el caso de Aalt es el gariotismo especialmente el éxito de sus aguacuertes que le posibilitan el viaje antes comenzado en 1935 viaja como corresponsal de el mundo a España para enviar hasta allí sus crónicas entonces sus textos son el resultado de una tarea completa Aalt como dijo Sibia Saita viaja para este día mientras viaja y escribe sus textos con un propósito completo quiere brindar a sus lectores una imagen auténtica de la península idéntica como reporter moreno e infatigable escribe cada día una nota informando al único argentino sobre la situación especial de la península unos meses antes de estallido de la guerra civil y comparte sus emociones y experiencias la representación de los dos viajes de formación de Leopoldo Maréchal que reviva a través de su protagonista y alta ego Adán Buenos Aires en la novela homónima no ocupa mucho espacio en la meganovela como la denomina con mucha razón Mariela Blanca Adán recuerda estos viajes sintetizados a uno solo en el libro quinto después de la noche absurda en San Vigo en el marco de un viaje de memoria que emprende desde la habitación en plena Buenos Aires sin embargo es un aspecto relevante para el desarrollo del protagonista ya que como veremos el viaje constituye un momento clave para su evolución identitaria y creativa el viaje de memoria lo destaca como una necesidad ya que el protagonista se encuentra en un estado de crisis espiritual y creativa es el cito llamado al orden que le lleva a Europa para reactivar de orden perdido y las raíces lo que tienen en común los dos viajeros distintos es la exaltación antes de la partida y la confrontación con cito otro mundo a la llegada mientras este otro mundo en el caso de Arán es recordado como algo que le fascina algo que le espera el otro mundo de Ard en este caso es Ardís la naturaleza de Andalusa le provoca un choque y le deja desilusionado esa distropancia entre la imagen que el protagonista construyó culturalmente antes de su viaje a través de lecturas películas y fotografías y la realidad de una España que sufrió una crisis económica muy fuerte las aguafuertes no se callan ante esta situación que afecta a toda la península y muestran abiertamente que hay que repensar las ideas discursivas vinculadas a Europa y América ya que como Ard informa a sus lectores en Buenos Aires cito nosotros los americanos no nos podemos formar una idea de la miseria absoluta que homogía en ciertos sectores de las populosas ciudades europeas así en la mayoría de sus textos Ard cumple con su propósito de mostrar una imagen auténtica de España lejos de los postales bonitamente iluminadas pero sin embargo hay también aguafuertes que no soltean las trampas de lo exótico y lo indoresco como señaló los acuáres son las huellas árabes con la reducida o la atmósfera mítica de los paisajes caseros y básicos que le fascinan tanto y convierten a España en lo otro exótico humano en cambio los recuerdos de Ard dan cuenta de su profunda admiración por el pasado y la tradición de europeos las huellas de una cultura que es considerada clásica y verdadera le dan nuevos estímulos para la creación propia y ayuda así a superar la crisis creativa que fue presentada como uno de los motivos de viaje el otro motivo el deseo de seguir los gastos de la propia identidad de conocer el origen familiar transatlántico se presenta a través de viaje de memoria como un reencuentro con la infancia y como un descubrimiento de una continuación transatlántica del paraíso perdido de Maipú en el norte de España zona de donde vienen los abuelos queridos del protagonista y también de Marachal pero la memoria cuenta además que es también París el lugar de origen de los otros abuelos donde el protagonista se encuentra otra vez con las raíces familiares los recuerdos a la visita del solar catámbrico que trazan una imagen de Edilio y los de la estadía en la capital francesa que relatan la experiencia típica de la vaguaria con fiestas amistades y cultura manifiestan el escarro interior que sufre Adán ya que por un lado quiere ser como los hombros de Maipú es decir ansia lleva una vida supuestamente sencilla auténtica y entrelazada con la tierra y por otro lado es el poeta intelectual con una ansia viva de expresión y que todo viene en imagen no obstante el viaje de la memoria muestra que la estadía en la costa mediterránea francés en Sanadis y Omea donde Adán pasa al verano con los artistas argentinos de Copo de París logra combinar los dos ámbitos esta experiencia estética de arte clásico ejercido en un lugar natural también estilizado como un paraíso que al fin le ayuda a escapar como lo denominó María Teresa Camudigo tobellino de vivencias rápidas de la vida pareciense pero al fin hay que abandonar todos esos paraísos tanto el paraíso de la infancia o su creación transatlántica de España como el paraíso de San amigo la alabanza a la vida sencilla del campo no sorprende mucho en el ámbito de Buenos Aires sabemos especialmente por los trabajos de María Rosa Loco que topos de Maicú juegan un rol constante en toda la hoja marechallada en cambio de arte a quien se relaciona automáticamente con el entusiasmo por la ciudad moderna no se espera una actitud similar y muchas de sus crónicas de España responden a esa proyección y muestran su encanto ante ciudades con rasgos modernos estas ciudades por ejemplo la Coruña o el Ubi Vau las mira con una mirada transatlántica es decir ahí Buenos Aires que es lo propio se convierte en modelo en cuanto a modernidad y elegancia y es idealizado desde la vida como Arán que conecta en los recuerdos lugares desconocidos por ejemplo en España o Francia con lo propio es decir con la memoria al paraíso de Maicú Al también busca elementos de Buenos Aires en el entorno nuevo y desconocido por mucho tiempo la capital argentina constituye su punto de referencia y se nota la identificación e incluso la nostalgia de Al por su Buenos Aires pero una vez llegado a Madrid la posición hegemónica de los propios se va cayendo ya que el auto se siente en el sitio tan brutamente cómodo en Madrid que ni quiere volver a Argentina Madrid para él y cito otra vez una villa disfrazada de gran ciudad se le presenta como la combinación perfecta entre el pueblo y el pueblo y carece supuestamente de los recuerdos de Buenos Aires pero no es solo en Madrid sino de este emiso de viaje que ha de expresar fuerzas críticas dirigidas hacia la sociedad potente a la que se oponen los españoles y así constituyen paradigmas de honestidad amonía y felicidad los textos de España tracen la imagen de una sociedad idealizada que se contrapuna a las ciudades nerviosas como Buenos Aires y sus cito epilépticas civilizaciones esa perfección del pueblo español la relaciona claramente a la ausencia de grandes ciudades que así son declaradas como causas del mal una crítica que se dirige abiertamente hacia los potentes cito otra vez habitantes de una ciudad donde la hostilidad constituye el estado natural de sus pobladores esta crítica ya se conoce por las aguacuentes potentes donde a él suele desenmascarar la hipogracía y el egoísmo de la clase biobana en cuanto a eso tanto las crónicas potenas como las españolas recuerdan además la profunda crítica que se expresó por Marechal a través del infierno de Hacolera en ambos casos se trata de manifestaciones que muestran un profundo descontento con el estado actual de la sociedad potenial puesto también Art como el protagonista de Marechal empieza a idealizar la vida campestre exhibiendo el deseo de una vida más tranquila más sencilla lejos de la metrópolis pero al mismo tiempo tanto Aram como Art necesitan la vida urbana y nunca realizan la oída tantas veces desearas de la metrópolis no obstante las aguacuentes también mencionan los lados oscuras de esa vida urbana y no tratan únicamente una imagen romántica como la azar a Buenos Aires por lo tanto Art cumple con su misión informativa que había motivado su viaje a la península alude además a los problemas estructurales que provocan una parálisis y un atraso profundo que otra vez desmitifica la imagen explosiva de Europa el encuentro con una España pocos meses antes del estallido de la guerra civil marca sus textos y provoca el otro lado de los acuerdos españoles que permanentemente oscilan entre crónicas de viatres a veces sexualizando o mitificándolo ajeno y en forma política de la cuenta de una cito atmósfera pagada de grandes masas de electricidad pero son esas experiencias únicas y extraordinarias las que dejan sus huellas en la obra artiana y en el modo de verse a sí mismo como escritor por un lado la confrontación con un coletariado con conciencia de serlo lo obliga a repensar su idea de escritura como y cito a Zévia Zahita que cita Hubertuaz como obrero intelectual por otro lado la situación política de la península y sus momentos intensos justo cuando él llega a Madrid en enero del 36 le convierten en corresponsal de política una hueste vuelta a Buenos Aires ya no le atrae a ese agronista de ciudad sino quiere seguir viajando le gustaría analizar la situación europea e incluso sueña con ser corresponsal de guerra porque Buenos Aires y la vida monótona en la redacción del diario de Abur realmente redefine su escritura después de el viaje a Europa cambia temas lenguaje y función de las crónicas que ni siquiera siguen denominadas más acuerdos sino que deja en lugar textos que aparecen bajo el título de tiempos presentes y luego a imagen del cabo y que comentan las noticias internacionales llama la atención que justo España no es tan muy presente en estos textos tardíos ya que como afirma él mismo le cito otra vez parte del alma hablar de España y recordarla como fue y saberla tan despesada Adán Buenos Aires también recuerda que vuelve a Argentina con nuevos conocimientos y con un cito urgencias de acción y pasión ahí el contacto con la tradición cultural europea se presenta como clave en la superación de la crisis perjudica el viernes especialmente las estadías de Roma Castilla y la isla de Madera que son vinculados con el estudio de la cultura clásica le enseña que lo ideal y lo bello lo clásico es eterno e indestructible adquiera así el saber sobre la dualidad de las cosas entre esencia y materia y le ayuda a redefinir su poética y también vencer el terror tiempo que ya siempre desde la niñez y maigua los recuerdos entonces entrelazan el desarrollo del concepto filosófico estético de Adán es decir sus ideas neoplatónicas que caracterizan su poesía y que significan el abandono del vanguardismo del grupo matrimciero o grupo Santos Vega como es denominado en la novela con el viaje a Europa también la iniciación a la vida religiosa del protagonista se vincula en las memorias con el viaje es la visita de Roma el centro religioso del cristianismo y ahí la visita de un monasterio en los alrededores que le hacía ganarios el viaje entonces se presenta como una experiencia clave en cuanto al desarrollo estético espiritual y individual de Adán sin embargo no hay claridad que no se trata del protagonismo protagonista mismo que nos cuenta de su viaje sino el narrador LM pone en escena el viaje de memoria de Adán contraponiendo así un relato de viaje iniciático intelectual que se presenta paradigmático y que incluso se estructura según los movimientos de alma en fases de concentración y expansión y ayuda así a establecer una imagen ideal de escritor con la realidad del poeta desorientado en estado de crisis ya herido de muerte y permanentemente soñando con un retorno al paraíso oval siendo al mismo tiempo ubicado en la metrópoli caótico Cacoré pese a todas las diferencias que existen tanto entre los dos escritores como entre sus formas de viaje sus relatos de viaje se ocupan de temas similares aunque de manera muy distinta y a veces incluso comparten ideas ambos miran a lo nuevo y lo desconocido buscando algo de lo propio las raíces familiares y huellas de la infancia feliz en el caso de Madel Child o Adán rasgos de una modalidad considerada estéticamente bella vincularán con Buenos Aires en el caso de Adán el viaje también se convierte en vehículo para un cambio de ideas sea en conceptos de estética de identidad o de sociedad comparten además su oficio sobre la sociedad que según ellos vive una pérdida de moral y valores que ambos vienen en relación con una ciudad que seduce a sus habitantes a una vida perjudicial en cambio presentan el campo y la vida no boana como contraproyectos pero en fin nunca llegan a abandonar su Buenos Aires que al mismo tiempo es querido y rechazado muchas gracias bueno como vieron acá en realidad les presentamos el eje más o menos horizontal es decir marechal entre Borges y Art y ahora yo voy a tratar de dar un muy breve panorama de un eje vertical es decir marechal en escritores posteriores y vamos a terminar con Sabrina que va a hacer el puente marechal y ahora va a presentarles más concretamente también algunos postas y para digamos iniciar la muestra en sí y así terminar también nuestra presentación bueno uno de los tópicos de la investigación dedicada a Leopoldo marechal es el peso que tuvo el peronismo en la vida y obra de este gran heterodoxo de la modernidad vitalaria argentina es muy evidente que fueron las convicciones políticas de marechal las que después de la caída de Perón habían causado el gran silencio alrededor del autor su invisibilización consiguiente a autoexilio y autodefinición como poeta de impuesto a partir de 1955 sin embargo la recepción crítica tardía y difícil especialmente de su novela Adán Buenos Aires no se debe únicamente a causas políticas también fueron causas estéticas las que provocaron su rechazo y hicieron desaparecer a su autor de la escena intelectual argentina podría decirse quizás que particularmente su propuesta de una narrativa omnívora fue demasiado avanzada para la estética del momento en especial lo que llamo la ultramodernidad paradójica de Adán Buenos Aires es decir su escritura alegórica parórica y sacrificial a la vez resultó refractaria y poco digerible a las expectativas de sus contemporáneos que habían tomado distancia de las propuestas experimentales de los años 20 en este contexto la escritura ultramoderna de Marechal irrita sobre todo por ser resueltamente indecisa flotante vacilante entre posiciones que supuestamente se excluyen y por implicar mecanismos contradictorios que a la vez actúan y se anulan uno a otro el homenaje y la burla manifiesto simultáneamente tanto en el estilo épico empleado en los textos citados como en la idea de belleza realizada y parodiada o la profunda creencia en el poder de la palabra literaria acompañada y contradicha por el simultáneo escepticismo radical frente a las posibilidades miméticas del lenguaje sobre todo en esta novela enciclopédica y total que es Adán Buenos Aires la juxtaposición dentro del panorama o fresco de la metrópolis moderna de los años 20 que ofrece de múltiples discursos y voces heterogéneas que se deponen mutuamente provoca un multiprospectivismo que oculta la posición desde la que se narra así Marechal desarrolla una estética de la indecisión para la novela bioclatense que desconcierta toda epistemología ontología o metafísica dificulta la recepción y tardará a ser comprendida y apreciada debidamente en su papel precursor para la narrativa sin embargo esta novela que combina en su planteo estético la posición de la autonomía literaria con la funcionalización social de la escritura la preocupación profundamente humanista con la parodia de su compromiso la resistencia a la robotización y alienación capitalista del individuo y las masas con un enfoque elitista neoplatónico y esotérico la que encontrará terrorosos continuadores en la narrativa argentina posterior serán recién las generaciones más jóvenes ya familiarizadas con los experimentos narrativos de la nueva novela y las luchas políticas de los años 60 y 70 las que se basarán y reescribirán específicamente las tendencias alegóricas paródicas y sacrificiales de la narrativa de Marechani uno de los pocos autores argentinos que desde los años 60 reconoció explícitamente el papel eminente de Marechal para la literatura argentina fue Abelardo Castillo quien siempre volvió a destacar el rol fundacional de Marechal especialmente para la novela argentina así recalcó que cito Marechal fundó un modelo de prosa argentina que es el origen de la mejor narrativa de nuestros días fin de cita y en su libro de ensayos Ser Escritor incorporó el nombre de Marechal en la cito Santísima Trinidad de la prosa nacional en el siglo XX Roberto Al Jorge Luis Borges Leopoldo Marechal así de alguna manera y sin haber conocido esta cita cuando iniciamos el proyecto de FG y Goliset Mincy sobre el paradigma Marechal como tercera posición entre Borges y Arte Castillo parece habernos guiado desde el principio y en la entrevista que tuve la suerte de poder hacer exactamente un mes antes de su repentina muerte en 2017 Castillo volvió a destacar su profunda admiración por el autor de la edad cito para entender para entender bien qué significó Marechal en la Argentina en el momento hay que referirlo a lo que él llamaba su exilio interior él se llamaba a sí mismo el poeta de puesto nosotros no sabíamos que existía Marechal tiene que haber sido en el 64 o 65 una vez en casa de Ernesto Sábato Sábato me dijo ¿por qué no van y le hacen una entrevista a Marechal? yo recuerdo que digo ¿pero cómo? Marechal no está muerto Abelardo dice Marechal dice Marechal viva a una cuadra de su casa mi asombro fue inmenso porque en esta época nadie hablaba de Marechal nadie lo entrevistaba a Marechal así que después de las palabras de Sábato fuimos a la casa de Marechal nos recibió nos hicimos amigos en el acto y ya te digo a partir de ese momento empezamos a ir todos los miércoles o los jueves a vernos a estar con él y a comer con Marechal fue sobre todo su compartida obsesión por la escritura la que allende sus posiciones ideológicas el peronismo y cristianismo de Marechal el marxismo y ateísmo de Castillo unió a los dos autores en una relación paterno-filial que mantuvieron desde mediados de los años 60 hasta la muerte de Marechal en 1970 y fue este mismo compromiso con la escritura la que los convirtió en perseguidores y perseguidos del ideal formal que vieron en designar con la antigua noción de la belleza sobre todo su veloz román novela de formación o en este caso novela del artista crónica de un periodo empezaba a escribirse en 1961 publicada recién en 1991 donde Castillo hace renacer al poeta Adán de Marechal es en esta novela donde Castillo narra la iniciación de su alter ego Esteban expósito a la belleza y al amor poniendo en escena la inevitable muerte que deba anteceder a toda transformación del mundo en arte al matar a su Beatrice o Graciela para convertirla en la aquella de Adán cito Beatriz fue asesinada por la divina comedia hay que matar a Beatriz fin de cita pero aparte de recorrer a la escritura sacrificial de Marechal y de reproducir su ideal de la belleza Castillo se dedica también al tema Marechaleano de la identidad nacional este tema el autor de crónica de un iniciado lo escenifica sobre todo en la discusión alegórica entre el demoníaco profesor y astrólogo Urba y el padre Quierovini que obviamente hacen pensar no solo en Settembrini y Nazca de la montaña mágica sino en el Schultz de Adán Buenos Aires y sus discusiones con Adán en el infierno de Cacodelfia Urba y Quierovini además en una lucha parecida a la del libro Quinto de Adán Buenos Aires se disputen el alma del protagonista y tal como el poeta Adán Esteban Espósito se autosacrifica finalmente no en una lucha con o contra Dios sino en un pacto con el diablo por el valor absoluto de la belleza entregando su equilibrio espiritual para vivir poéticamente La novela no termina en Cacodelfia sino con una noche de valturgués que renace en la escritura de un cuaderno leviatán un segundo cuaderno de tapas azules que intenta contar el pasado del artista ya como Adán irremediablemente muerto La autora e investigadora María Rosa Lojo aquí presente no solo ha contribuido desde los años 80 a la crítica marichaliana y a la difusión de su obra sino que siempre ha reconocido la gran influencia que tuvo este autor en su propia obra tanto poética como narrativa es en la novela histórica las libras del sur sobre la joven Victoria Ocampo y la vida cultural porteña de los años 20 y 30 donde Lojo ficcionaliza paródicamente a Marichal haciéndolo entrar al mundo ficticio que le trata y repitiendo de esta manera la brutal martinfiarista de Adán Buenos Aires que tanto le costó a Marichal al retratar a personajes de la vida cultural en su novela cito un poeta de pelo crespo y apellido francés Marichal le había leído unos versos donde los simples elementos del mundo castado y cotidiano volvían a combinarse bajo una luz desconcertante otra cita esos dos Jorge y Marichal eran capaces de quedarse en un almacén de campaña al amparo de una botella de Geneva y de enredarse en desafíos con cualquier paisano alcoholizado pero es en su novela posterior y autoficcional Todos éramos hijos de 2014 donde el ojo continúa la escritura alegórica y autosacrificial de Adán Buenos Aires sirviéndose tal como Marichal y Castillo del clásico género del bildungswoman Todos éramos hijos se centra en los últimos meses antes del bachillerato de Frick y sus compañeros en el Sagrado Corazón e Instituto Inmaculada de Castelar pequeña ciudad al oeste del Gran Buenos Aires donde creció y vive la autora de esta manera confronta las ideas políticas y estéticas de los jóvenes con la realidad que está viviendo el país a principios de los años setenta implícitamente y casi de paso todos éramos hijos ilustra también las razones de la incipiente recepción de Marichal a partir de los sesenta y setenta la idea del martirio religioso poético y político como ideal individual y colectivo de toda una generación comprometida con la lucha social que aprendió a sacrificarse por su educación religiosa basada en la teología de la liberación y su educación estética basada en el idealismo cuando las filas marcharon hacia la salida para deshacerse poco después en la explosión alegre del jardín lo hicieron entonando la canción del testigo que el colegio había tomado como himno Frick nunca podría recordarla después sin escalofríos es fuego tu palabra que mi boca quemó mis labios ya son llamas y ceniza mi voz da miedo poca mante pero tú me dices no temas contigo estoy el dios de la zarzadiente era el que incendiaba con su estela de fuego como un dragón fabuloso las filas de los testigos que marchaban al suplicio por su fe así como las alumnas desprevenidas e ignorantes de lo que realmente estaban cantando salían de la escuela hacia el mundo exterior algunas cumplirían palabra con sus vidas quemadas el martirologio que aquella canción anticipaba al novelista Carlos Camero se le conoce sobre todo por su intenso diálogo tanto con la historia política argentina como con la literatura nacional y global en especial la inglesa y la de monjes sin embargo desde su primera novela las islas están presentes la alegoría y la parodia de Marechal su narración ideológica coprológica y a la vez autosacrificial que aniquila el mundo para salvar la forma que perduga así la narración paranoica traumatizada y testimonial del jeca Felipe Félix sobre los crímenes del Fausto Tamerlán en la Argentina neoliberal del año 1942 su prehistoria en la guerra de las Malvinas y el intento de representarla vía palabras se presenta en una narración en espejo cercana tanto al cuento de hadas como al Bellum's Roman otra vez que desembocan en la alegoría del saco y una transformación siempre solamente inminente opone entonces la indecisión es infinidad como problema no intelectual a la manera de Borges sino ético y estético a la manera del infierno de Marechal y Schulz del cual el poeta Adam no escapara nunca así en varias entrevistas que pude tener con él Camergo destacó a veces a regañar dientes la cercanía de su novela con la de Marechal cito supongo que la lectura de Adam de Buenos Aires que hice en los años de la facultad debió haber sido en el 83 o 84 en algún punto estuvo presente cuando escribí mi primera novela que es Las Islas tengo cierta conciencia de que hay un género posible que son las novelas muy largas muy ambiciosas totalizadoras que toman la ciudad de Buenos Aires tanto en sus aspectos realistas como mágicos míticos simbólicos Las Islas tiene mucho que ver con la de Buenos Aires tanto en lo que más me gusta como en lo que hoy menos me gusta de ambas Es un intento de, por lo menos en la escritura actualizar un poco la idea la sensación de que nuestras acciones y nuestras vidas tienen una proyección simbólica o pueden ser emblemáticas que necesitan Como ningún otro autor de su generación Gamero combina las vertientes alegórico-paródicas y sacrificiales de Marechal al contrastar una faz sarcástica postmoderna finalmente enferma con la búsqueda de escapar a los traumas sufridos individual y colectivamente por la historia política del país Como ejemplo de una reescritura alegórico-paródica de Marechal y concretamente del despertar metafísico de Adán Buenos Aires sirva el difícil despertar de Félix al igual que Adán ya herido de muerte al iniciar las islas Cito Tengo problemas para levantarme a la mañana por eso espero hasta el mediodía las mañanas me dan miedo suena el despertador y me lleno de angustia sentir que los peores terrores de la noche no son comparables al horror de una mañana común y rutinaria el peso del día desayunar ver por la ventana salir a la calle mientras me liberto entre las sábanas se me aparece todo aquello como la más terrible de las amenazas y sufro horas para levantarme fin de cita como ejemplo de la sacanía de Gamero a la estructura autosacrificial de Marechal sirva la alegoría de la represión por acumulación hiperbólica de actividades capitales y citas como se da en la dilución desesperada e irracional de Félix que acaba en un vómito retenido por el jeca a la búsqueda de la verdad retenida en las torres mágicas del fausto neoliberal Tamerán cito no conseguí no conseguí tragarlo con la masticación la masa se hinchaba cada vez más en lugar de disminuir se resolvía adentro de mi boca como en una mezcladora de cemento y empezaron las primeras arcadas pero ya estaba decidido a no dejarlo salir saqué del cajón un rollo de cinta para que se llame la boca ahora le dije eventualmente claro te vas a quedar adentro de una vez y cada vez que una nueva arcada me llenaba la boca volvía a tragar hasta que caí doblado en el piso exhausto la mejilla de costado sobre las revistas embaradas y me quedé dormido sobre el mapa de las islas la saga fantástica y autoficcional de Juan Diego es cargona sobre Juan Diego y su pandilla de amigos ambientada en el barrio concurbano del que proviene su autor desde sus inicios se declaró de odora del universo de Marichal la tetralugía Villa Serena el campito rock barrial y las estrellas federales se ubica en la matanza durante los años 90 y el pre 2001 época de gran metamorfosis y crisis nacional y global casi programáticamente entonces estas novelas rompen con el realismo y se convierten en historias fantásticas que desembocan en la ruina o el escenario post-apocalíptico de la pérdida del trabajo de la miseria de la contaminación ambiental dice su autor estamos en el partido de la matanza esos espectros son figuras del peronismo hombres o animales el modelo es Marichal el litoronte del Adán cuando los excursionistas de Saavedra que en realidad están parodiando a los personajes del grupo martifiego discuten sobre el origen de la papa ginecita así en el campito un grupo de viajeros llega a un purgatorio que no solo recuerda a Cacodelfia del Schultz de Marichal sino también al universo pictórico de su modelo Schultz solar y sus laberintos alegóricos donde utopía y pesadilla infernal se superponen cito alto ordenó el cantón frente a ustedes hay una escalinata que sube al barrio pero como el purgatorio queda en alto empezamos a subir al llegar al final de la escalera nos encontramos frente a un típico barrio de monoblox del conurbano bonaerense laberíntico lleno de escaleras y pasillos de conexiones y puentes entubados entre torres la torre cancelaria la torre cancelaria está en el medio ¿cómo? ¿también es un monoblox? sí dijo todo el barrio está organizado por torres agrupadas en dos círculos uno adentro del otro en el círculo externo están las torres habitacionales en el círculo interno las instituciones sociedades y centros de recreación está la torre escolar la torre hospital la torre municipal la torre bar y varias más todo el barrio está conectado por pasillos túneles y puentes entubados es en este purgatorio de torres monoblox donde nos encontramos explícitamente con los personajes del mítico viaje iniciático a Saavedra de Marechal cito estamos debajo de la torre cancelaria explicó el cantón en el centro del purgatorio sentí unas voces familiares que nos llamaban Taita Flores Gliptodonte acá Gorja y yo nos acordamos enseguida de ellos eran los excursionistas perdidos de Saavedra aquellos hombres extraños que habíamos cruzado en una calle muerta los saludamos ellos nos siguieron gritando esos nombres raros que no sabíamos que significaban Taita Flores Gliptodonte Neo Criollo como vimos en todos los ejemplos citados estos nombres extraños supuestamente desconocidos por los protagonistas del campito hoy vuelven a conocerse en Argentina Latinoamérica y cada vez también en Europa y América del Norte y mientras que en 1948 a los héroes excursionistas a Saavedra y a su autor los esperaba al final de su travesía el silencio de un muerto los nuevos excursionistas que ahora van hacia Marechal lo reciben con el júbilo y respeto que se eleva al gran silenciado de la literatura argentina así se procura volver a poner al poeta dispuesto en el lugar que le corresponde según Castillo en la santísima afinidad de la prosa nacional en el siglo XX Roberto Ard Jorge Luis Borges y Leopoldo Mechal muchas gracias buenas tardes buenas noches mi nombre es Sabrina Gil antes de comenzar quiero agradecerles la presencia realmente estamos encantadas de haber podido concretar este evento aquí en la biblioteca nacional de Maestro y quiero destacar el aporte o el plus que le ha dado la biblioteca a nuestra muestra de posters al sumar el acervo de volúmenes de Marechal existentes en la biblioteca que me parece que ha sido un broche de oro y un aporte muy valioso a nuestra propuesta inicial me hago eco de los agradecimientos a Mariana Alcobri y a la biblioteca a María de los Ángeles Marechal y a la Fundación Marechal a la Fundación PAN Club Lucero Sul Solar y de mi parte a Karlin y especialmente a Claudia y a Mariela por haberme invitado a participar de las actividades con las que cierran su proyecto de investigación binacional el paradigma Marechal o la tercera posición en la literatura argentina en cuyo marco se realiza esta muestra me corresponde cerrar porque lo que voy a hacer es compartir algunos elementos que tal vez puedan orientar o acompañar el recorrido por la muestra primero voy a hacer unas apreciaciones generales sobre la muestra luego sobre los posters que se dedican en forma más específica a Yul Solar y a la relación entre Yul y Machal el recorrido por la muestra intenta compartir el despliegue de hipótesis y de operaciones realizadas en el marco del proyecto que dirigen Blanco y Hammersmith a efectos de destacar a Marechal como tercer paradigma de la modernidad literaria argentina por ello efectos de la configuración de este paradigma Marechal van a encontrar que la muestra intenta hacerse eco o intentar recoger la necesidad que ellas plantean de inaugurar un campo de estudios que ofrezca tanto una visión general sobre las conexiones entre Marechal y sus contemporáneos como su impacto e influencia en las generaciones posteriores de escritores desde el supuesto de que su recepción en Argentina se ha desarrollado de manera diferida en el tiempo y en cierta forma también secreta u oculta encontrarán entonces un primer recorrido en la muestra que es sobre el que se refirieron Mariela y Caroline la relación de Marechal con sus contemporáneos y como si intentan colocar a Marechal como una tercera figura en relación con Borges y Art encontrarán entonces una dedicación especial a Borges y Art que pueden ver condensada en el póster Marechal y Borges dos proyectos para imaginar la literatura argentina y en el póster Roberto Art viajes periodismo y mala escritura en el cual les recomiendo que además de los textos se detengan a observar las fotos que ha conseguido Caroline Foy en un relevamiento de archivo que son fotos de Art en Marruecos y fotos tomadas por Art en España en la década del 30 en el último recorrido de la muestra van a encontrar entonces una especie de sección específica último me refiero en cuanto al orden espacial una especie de sección específica sobre la recepción de Marechal y de Adán Buenos Aires en particular esta sección inicia por un póster destinado a la estética avanzada de Adán Buenos Aires sobre el que destaco una característica que es la reproducción de las portadas de las 20 ediciones y reediciones que ha tenido la novela donde notarán que todas son posteriores a la aparición del banquete de Cedro Arcángelo segunda novela de Marechal enfatizando esta imagen que ellas trabajan sobre la recepción diferida de Adán Buenos Aires también forman parte de esta sección el póster específico sobre los avatares de la recepción de Marechal los avatares de un poeta de puesto y los dos pósters dedicados a las reescrituras y apropiaciones de Adán en la selección de escritores tres escritores y una escritora a lo que refirió recién Claudia Castillo Lojo Camerro en Cardona que intentan mostrar esta continuidad de recepciones producida al interior de la práctica literaria el primer póster dedicado a la presentación de Marechal a presentar a Marechal lleva por título Leopoldo Marechal fundador de una nueva novela argentina intentando enlazar el inicio y el final de la muestra a través de esta idea la muestra la muestra también incorpora una mirada ampliada desde el terreno estrictamente literario hacia el campo artístico cultural entendido desde la interacción de agentes de producción y circulación cultural diversos escritores sí pero también plásticos galeristas editorialistas directores de revistas etc ello intenta expresar la reproducción de algunas fotos como la foto de una fiesta del Estrabajo de Oro la foto de uno de los famosos banquetes de los martinfierdistas y desde esta perspectiva desde esta intención de ampliar las conexiones de Marechal hacia el campo cultural es que la muestra aborda también su relación con Jules Solar y verán que una parte importante de los pósters se refiere a Jules y a la relación entre ambos esto se debe en principio a que también en forma diferida Jules Solar ha llegado a ser considerado un paradigma en este caso de la plástica argentina y junto con Emilio Petoruti como emblemas de la zona más radical del vanguardismo plástico de los años 20 lo que puede verse en el póster dedicado a Jules y la vanguardia argentina además y esta es una de las hipótesis sobre las que trabajo porque consideramos que Jules y Marechal intervienen en el campo cultural como figuras interactuantes vinculadas en forma personal pero también mediante una trama de intereses compartidos que modula su perfil de heterodoxos tanto en el marco de Martín Fierrismo del que participan activamente como en el contexto posterior de predominio de la estética de la revista Zul para ofrecer algunos elementos sobre los pósters dedicados a Jules quisiera destacar solamente que estos orbitan en torno a tres nociones poderosas utopía cosmopolitismo y latinoamérica varios pósters se acercan de distintas maneras a lo que consideramos una utopía de integración latinoamericana desarrollada por Jules en la década del 20 marco en el cual despliega su idioma neocriollo sobre el que encontrarán en uno de los pósters un fragmento de la carta que escribe a Marechal y publicada en Martín Fierro en algo ya bastante parecido al neocriollo en uno de los pósters señalamos que mediante el neocriollo Jules recoge las lenguas impuestas en el continente por la conquista pero se niega a tomarlas como medio de expresión y las reduce a la condición de materias primas para un nuevo idioma mediante el neocriollo Jules espera superar fronteras nacionales dado que está destinado a derribar la barrera lingüística entre Brasil y los países hispanohablantes de América Latina y este gesto de derribar fronteras nacionales se corresponde también con una intención de derribar fronteras entre la norma lingüística y las formas orales y coloquiales fronteras entre la plástica y la palabra como pueden ver en la cuarela Ana Mawarzi reproducida en uno de los pósters fronteras entre el lenguaje digamos porque la palabra se introduce en la cuarela si no se ve del todo bien no importa es para que la referencia ni luego vayan a buscarla en los pósters y donde también la sonoridad mesoamericana y los arcaísmos se traman tanto con elementos del imaginario precolombino como con el lenguaje renovador de las más guardias verán que un póster focaliza en la estancia de Jules en Europa en particular en los años que pasó en Alemania pues es allí donde él comienza a formular su proyecto latinoamericanista como escribe al padre en una carta cansado de tanto salvajismo y atraso que hay en Europa invirtiendo la asociación América con el salvajismo y el atraso y destinándolo a Europa y por ello titulamos este póster sobre Jules y la cultura alemana entre la inversión europea y la afirmación latinoamericana lo que puede verse también en algunas acuarelas algunas otras acuarelas que reproducimos en los pósters como en este caso la acuarela Drago Jules y Marchal reconfiguran la experimentación vanguardista aún décadas después de la experiencia martinfialista por ello nos interesa leer en sus producciones la concepción que propone Jitri de las vanguardias latinoamericanas como tendencia no acotadas al espacio temporal de los años 20 en este caso porteños sino sostenidas o como proyección de un deseo y una búsqueda de identidad cultural que en el caso de ambos se sostiene en el tiempo entendemos también que comparten una perspectiva sociopolítica que incluye su adhesión al peronismo pero que la excede e implica la construcción o mejor la invención término que utiliza Mariela para Marechal la invención de una identidad cultural latinoamericana en el caso de Jules nacional en el caso de Marechal y sostenida también en una concepción equivalente de la práctica artística entendida como recreación resignificación reescritura de tradiciones y legados universales que basculan entre elementos modernos y premodernos por ejemplo el visticismo el cristianismo el neoplatonismo el vanguardismo esta perspectiva enfatizada en los sentidos de repetición movimiento hacia atrás e intensificación inscritos en el prefijo re se ubica en la base del interés compartido por la recuperación y refractación de materiales culturales el proyecto que dirigen Claudia y Mariela y el título de la muestra me invita a tomar prestada la idea de una recepción secreta propuesta para Marechal para indagar una posible recepción secreta de Jules muy anterior a la recepción académica y crítica que es relativamente reciente por lo menos iniciativamente en los años 60 y tiene un impulso en las últimas décadas esta recepción secreta consistiría en la circulación de sus propuestas artéticas y de sus perspectivas místicas lingüísticas y utópicas en la producción literaria de algunos de sus compañeros Martín Fierristas mediante intertextualizaciones evocaciones a su figura y menciones directas e indirectas a Jules inicia esta recepción secreta inicia en los mismos años vanguardistas y por poner un cierre de peso podríamos considerar que termina con el atlas o que cierra con el atlas de Borges que incluye un texto la pida 12-14 en el que Borges recuerda visitas a la casa de Jules por supuesto de todos los textos el que más destaca es Adam Buenos Aires de Marechal mediante la ficcionalización de Jules en el astrólogo Jules y la reescritura o lo que podríamos llamar reescritura de acuarelas de Jules en la oscura ciudad de Capodelfia consideremos lo siguiente desde que Jules regresa a Argentina en 1924 hasta su fallecimiento en el 63 realiza cuatro exposiciones individuales nada más entre el 24 y el 63 cuatro exposiciones individuales y participa con una o dos acuarelas en solo diez exposiciones colectivas realizadas en distintos lugares del país por otra parte entre los pocos textos escritos que publicó los que revisten un carácter o un cierto estatuto literario se reducen a un pequeño puñadito de revistas de los 20 Martín Fierro o de comienzos de los 30 y si no a los últimos años de su vida además muchos de los textos publicados por Jules o no llevan firma o llevan un seudónimo de modo que la escasa circulación efectiva de su producción plástica y literaria es multiplicada a través de la recepción literaria que hacen sus amigos amigos que a su tiempo han ido alcanzando grados de desconocimiento tales que otorgan empezó específico a sus lecturas sobre Jules es decir que cuando finalmente inicia el interés crítico académico museográfico sobre Jules ya existe un contexto discursivo que necesita ser recifrado que no es transparente pero ya existe un contexto discursivo para acceder a su producción proveniente de su temprana recepción y reescritura en textos literarios que de maneras oblicuas lo construyen y en cierta forma lo fijan por ejemplo casi damos por hecho que Jules y Macedonio Fernández no se llevaban bien porque es algo que Borges ha dicho en sus conferencias aunque la correspondencia entre ellos existente en el archivo de la fundación Banclub desmiente esa imagen pero prevalece en primera instancia la imagen construida por Borges yo me voy a detener solamente en algunos aspectos de la imagen de Jules sostenida y en parte construida por Marichal pues creo que permite asediar sus intereses comunes y su carácter interactuante en el campo cultural ya Beatriz Sarlo afirma que Marichal mediante el rol de guía que le otorga a Jules en Adán Buenos Aires y los múltiples campos de conocimiento que le adjudica ubica a Jules en un rol de conductor de la vanguardia argentina Sarlo considera que desde una perspectiva como con Borges Marichal evoca a Jules enfatizando la combinación de creollismo y cosmopolitismo como solución al problema del perfil cultural de un país de herencias heterogéneas de herencias heterogéneas digamos por ello dice Sarlo cito el futuro tal como aparece en Adán Buenos Aires es visto a través de los ojos de Jules y a la luz de su mitología que es a la vez seria y paródica a mi me interesa destacar la imagen de Demiurgo que construye Marichal sobre Jules Demiurgo en tanto principio creador y principio ordenador de elementos preexistentes recordemos que el astrólogo por empezar es Demiurgo en la oscura ciudad de Capodelfia y en cierta forma invoca mediante la palabra por ejemplo cuando Jules dice la palabra neocriollo aparece ante ellos en neocriollo en el sujeto neocriollo reenviando a la creación poética a la creación divina al poder creador del nombrar a la invención de realidades mediante la invención de palabras etc. una de las creaciones mediante una de las creaciones de Jules que recepciona a Marichal y mediante la cual construye esta imagen o este carácter demiúrgico es el panajedrez su reproducción está aquí pero pueden ver también en uno de los pósters el panajedrez es una reformulación del ajedrez cuyo tablero tiene correspondencias astrológicas numerológicas musicales y plásticas tanto los escaques como las piezas están marcados con consonantes y con vocales y con números de modo que al combinarse producen palabras por eso ha dicho Jules que el juego es cito diccionario de una lengua filosófica a priori cada partida resulta un diálogo que no depende del azar sino de la disposición de quienes juegan y cito a Jules nuevamente sobre todo de su gusto cultura y fantasía se trata de un juego gracias al cual es posible crear e imaginar todo lo que imaginemos mundos narraciones sueños universos en palabras de Jules una nuestra civilización más perfecta en lo intelectual científico y estético que ha de crear en esta paz cuyo primer día hábil es hoy muchos habrán leído a Buenos Aires o habrán leído a Tlón y les pregunto si no les parece adecuado imaginar en el contexto de esta recepción secreta que tanto Tlón como Capodencia podrían haber sido creados en una partida de Panajerés ambos lugares en ambos lugares la integración de lenguajes las descripciones geográficas visuales las lenguas en Tlón el desarrollo espacial y temporal así como las menciones específicas a sus demiurgos en ambos casos evocan el ajedrez y asedian la concepción estética de Jules a quien tanto Marechal como Borges han asociado con una disposición a renovar y reinventar todo lo existente con una voluntad de reinventar el mundo cada día como en una partida de Panajerés precisamente en el póster en el que reprodujimos el Panajerés incorporamos también una cita de Borges que finaliza del siguiente modo en general vivimos de memoria nuestra vida como dijo Emerson tiende a ser una cita life becomes a quotation pero Jules vivía inventando y pensando continuamente en el mismo póster incorporamos un fragmento del texto que mencionó María de los Ángeles hace un rato un texto que Marechal dedica a Jules en 1967 el Panjuego de Jules Solar un acto de humor sobre el que destaco lo siguiente en el caso de Jules aún se ignora que su signo o san signo como decía él fue el de una demiurgia constante o el de un fuego creador que lo encendía sin tregua y a cuyo mantenimiento consagró todos los combustibles de su alma el análisis que presentamos resumidamente en los pósters y la posibilidad de una recepción secreta de Jules en textos de Marechal precursores respecto de la recepción crítica y académica propician la identificación de elementos constitutivos de una matriz común interviniente en sus figuraciones proyectivas de una identidad cultural deseada fundada en la recreación resignificación reescritura reinvención son estos nexos los que intentamos recuperar en la construcción general de la muestra presentes ya desde el título que los nuclea o los hermana en su rol de heterodoxos en la cultura argentina y asediados también en las repeticiones y envíos de un póster a otro que verán a través de la repetición de algunas fotos de algunas ideas etc operaciones que entretejen las distintas secciones o recorridos de la muestra en una misma trama cuyo diseño principal son las pambisiones visiones multifocales con fuentes universales constituidas desde un deseo la expresión es de Marechal un deseo de estar en otra parte en otros territorios geográficos simbólicos o espirituales pero siempre destinadas y sentidas desde y hacia Buenos Aires pues así como Jules tras casi 12 años en Europa escribió a su padre soy más criollo que nunca Marechal escribió también en una carta desde Europa de París al cielo hay la misma distancia que de Buenos Aires al cielo muchas gracias Muchísimas gracias a las 4 a María de los Ángeles invitamos a hacer un recorrido por la muestra y simplemente comprender a estos nuevos a estos pioneros que hicieron una nueva literatura argentina así que muchas gracias por haber estado gracias aplausos 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 gracias